Miguel Borja, máximo goleador colombiano en Libertadores. El delantero colombiano anotó en la victoria de River Plate ante Talleres por los octavos de final de la Copa. Miguel Ángel Borja hace historia. El delantero se convirtió en el colombiano con más goles anotados en la historia de la Copa con Mebol Libertadores. Luego de convertir con River Plate en la victoria 2 por 1 ante Talleres de Córdoba por la vuelta de los octavos de final en el estadio más monumental. Ahora el millonario se enfrentará a Colo Colo de Chile en la siguiente fase. Con esta anotación, Miguel Ángel Borja llegó a 30 goles y superó a Anthony de Ávila como el máximo goleador colombiano de la Copa con Mebol Libertadores, de la cual ya se coronó campeón en la edición 2016 con Atlético Nacional. El Pipa ostentaba el récord desde 1996, año en el que convirtió su último gol en el certamen internacional vistiendo en esa oportunidad la camiseta de América de Cali. Máximos goleadores colombianos en Copa Libertadores. Miguel Ángel Borja, 30 goles. Anthony de Ávila, 29 goles. Víctor Aristizábal, 23 goles. Juan Pablo Ángel, 19 goles. Willington Ortiz, 19 goles.